¡Masivo! ¡Masivo! Y esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Y esto está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zum! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Estaba o brinca la casa con tela, canta la suela Súbde esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba con la academia Sigue y mandé la mano en el Cuando coge el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pa' salir Hermoso, cómo coge el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pa' salir Perfecto Fondo está como como pa' como pa' رumbear Pa' pasarla caliente y con toda mi leche No favorece el sol tu bronceado y el calor No puede estar mejor Me respeta como como pa' Como pa' como parrullar Pa' bailar lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajuste Que me tiene loco tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no la deje Oh, eh, oh Seguimos a la mano, se espera Llegaras llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en limbo Te bailas puesta en la esquina Y el pal de bocina Si todos llegan por el ritmo Porque el tiempo está como, como pa' Como, pa', como pa' Ya va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu goceado y el casero No puede estar mejor Su, su, su Y el tiempo está como, como pa' Como, pa', como pa' No bailando caliente De pal y de freno No favorece el sol Tu goceado y el maduro No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Da-da-da-di yankee, yo Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Ma, ma, zivo Daddy yankee, yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!